De los más de 15.000 lugares ofertados por la Universidad Veracruzana en el proceso de nuevo ingreso 2013, 264 lugares quedaron sin ser ocupados por los aspirantes debido a que los jóvenes que pidieron un lugar vacante no se inscribieron, señaló el coordinador de la dirección académica, Raquel Chahín Revuelta. Siempre es mucho mejor ofrecer una oportunidad a un estudiante, en otra opción, que el estudiante esté en la calle. Siempre es mucho mejor. La educación superior pública, tanto los gobiernos, en especial el gobierno del Estado de Veracruz y las propias universidades, tenemos el convencimiento total de que hay que hacer un uso intensivo de los recursos que disponemos y hay que atraer a los jóvenes a la universidad. Recordó que después de la primera lista de corrimiento se ofertaron 1.282 lugares como vacantes, donde tanto aspirantes de la misma carrera como aspirantes de otras carreras tuvieron la oportunidad de solicitar un lugar de los que había disponibles. De ellos, 246 no se inscribieron. La ocupación total en la Universidad Veracruzana, nosotros ofrecimos 15.525 lugares inicialmente. La inmensa mayoría de esos lugares está ocupada. La inmensa mayoría. Raquel Chahín señaló que los lugares que quedaron sin ser utilizados se volverán a ofertar en el mes de noviembre junto a la oferta de ampliación que anunció en meses pasados el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.